Bueno, entonces decías que aquí con Jaiski y compañía... Sí, con Jaiski que es un, bueno, un brera que me sabía yo, eh. Es Gritter, es Gritter. No, no. No, cuéntame, cuéntame. кусau Gritter, somos la primera ciudad de Gritter en Euskadi y en España. Es una red internacional de gente que da la bienvenida. Y enseñamos la ciudad a la gente que viene de fuera gratis. Y Jaiski se les ha apuntado también. como Greeter, para enseñar la ciudad, y estamos ya a 20 y tanto, oye pues con software abierto y con una ciudad abierta y con Greeter, esto va a ser la ricaña, y también tengo que contactar con alguien que sepa Wordpress, yo nunca había hecho nada de estas cosas, y me he hecho un blog, bueno una página con blog, y tengo preguntitas para haceros así a todos los entendidos. Pues a ver si, esto es como la publicidad en directo, a ver si alguien se anima a través de esto y se pone en contacto contigo. Oye, claro, esto nos da que tengo una grabación de una salida a Greeter, y la ponemos en la web. Estupendamente, cuenta con ello.